qué es este lugar hacia acá vamos no lo puedo creer 10 kilómetros un pollo pequeño tiene de todo en la mochila o tener cuidado que no tropezarse es calentita está bueno buenos días gente son las 6 de la mañana estamos acá esperando nuestro autobús que nos va a llevar a hidroeléctrica para después poder llegar al machu picchu hoy comienza nuestra aventura para conocer el machu picchu así que nos arrancamos y les mostramos el camino y ya no siempre hace las elecciones de ropa más estúpida porque la gente viene con ropa de invierno hace los 20 y mañana está con short te llaman tu nombre y vas al autobús pero no es un autobús de una minivan yo pensé que era un hombre una parada de 20 minutos yo estaba durmiendo así que me levanté con esa hermoso paisaje hay una vaca y es una vaca o así es impresionante en el cámara tal vez no parece tan grande si viste que había unas cápsulas para hospedarse en serio están como así parece que se van a caer están agarradas sobre la montaña no lo puedo creer si un día quisiera ser muy loco me rasco la nariz y arrancamos de vuelta en la van subimos para arriba bajamos para abajo y la altitud hay como me pegaba vimos muchas montañas ríos más montañas y más montañas que es este lugar qué preciosidad hay nieve allá abajo vi animales y viste la ruta por donde pasa que cerquita del precio pero esto mejor que pensaba no es tan así hoy es muy mucho más miedo de lo que era así es muy bien cuidado realizan una persona que vaya abajo no no lo puede creer allá abajo de todo imaginas una isolación total yo creo que el viaje a machu picchu toda la aventura es que lo hace bonito no en el autobús por la carretera y mirando los paisajes es hablando mirando los pueblos alrededor todo el conjunto y el machu picchu la cereza el postre después de esto empezaron las curvas hay dios mío yo me sentí que quería ya vomitar se puso divertido con bastante adrenalina a mí se me inflaba un poco la panza y me producía algunas cositas medias raras la altitud tiene sus locuras y una vez más ríos y montañas llegamos a hidroeléctrica el recorrido la verdad bastante bueno lo que vamos a hacer ahora vamos a caminar dos horas por esta calle que están viendo acá que es toda de tierra que es una hermosura tenemos una vista acá espectacular quiero aprovechar este momento para hacer un agradecimiento muy grande a la agencia de viajes we travel que fue la agencia que hizo posible y nos ayudó a que podamos venir a este santuario a este lugar impresionante y una agencia 100% digital que los puede ayudar a ustedes si quieren venir acá o ir a otros destinos turísticos como por ejemplo a cancún en méxico oa colombia entre otros pueden contratarlo por este contacto este whatsapp que les dejo acá en pantalla y si necesitan conversar con alguno de los agentes lo pueden hacer a través de zoom que lo van a ayudar a preparar su viaje viajar son memorias así que vayan y entren a we travel muchas gracias por este vídeo en la mañana dije que tengo frío no y ahora tengo calor muy loco que el clima en la noche se pone muy fresco casi que frío y por el día hace mucho calor ahora si está preparada es la única comida que tenemos entonces vamos a curarnos y llegamos hacia acá vamos no lo puedo creer en serio 10 kilómetros eso sí es una experiencia esto es una aventura por suerte encontramos una banana y mandarinas en la bolsa yo les recomiendo a todos que lo hagan así de esta forma porque si es aventura si vale la pena si vas directo es como que te perdes todo esto que es esto un fuente de agua no sé qué ruido que hace pensé que estaba alguien allá nadando viste claro en 10 kilómetros vamos a verte todo me parece caminando con el camino a los minkas es súper místico este lugar a mí me pareció muy curioso que decidieron a hacer el pueblo acá tipo están escondidos y creo que machu picho y hasta hace poco que lo encontraron no ya sabremos mañana la historia ya un puentecito y está cerrado necesito refuerzos en el autobús tomaste sí sí tomé bastante ayuda si enseguida siento una mejora en todo la energía de mi cuerpo por suerte traje mi boca de coca porque 10 kilómetros acaba de ser pesado para mí no me afecta la altitud pero las curvas porque el autobús va así no me da mareos marea mucho eso es lo que me pasa pero yo no entiendo ahora estamos en la selva donde estás ahora adentro de la selva porque antes era otra cosa cusco no es esto mi amor y la selva a ver si vemos tarántulas puede ver cualquier bicho que dijeron que están en paro no están trabajando pero lo que tenemos que hacer es seguir toda la vida del tren hasta aguas calientes entonces para no perdernos seguimos la vida al lado como el tren no está trabajando podemos caminar por acá no hay problema pero dice el cartel se recomienda que no lo hagas acá se puede comer también mira que cerca pasa el tren si funciona imagínate mateo esperanos que estamos acá muriendo y el camino y dijo madre mía uno que está bajando para regresar dijo solo al inicio faltan tres horas pero es muy lindo pero que es este un pollo pequeño mira 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 allá también qué lindo qué dijiste que es delicioso pero hace un puchero que de rin mateo cazando hoy no sabía que callinas comen banana pasamos a ver la próxima obstáculo un víbora una anaconda que el lugar es más curioso de encontrarse en este camino que es eso no como un puente pero para que pase el tren es como una parada para que el tren digamos para y la gente se suba no parece tal vez antes pero ahora parece que no funciona tenemos agua fresca tenemos panadas creciendo hoy es si pasa algo si nos perdemos sobrevivimos tenemos comida tenemos todo para sobrevivir en la naturaleza real llena hasta allá la encontramos en el camino ella vino preparada tiene tiene de todo en la mochila repelante para mosquitos porque es alemana viste los alemanes planifican todo para 10 años ahí va mateo mateo dora de explorar wow si podemos nadar y vos primero qué hermosura me parece que ella está un poco cansada mira lo que le voy a dar a hojas de coca o mi amor cómo estás yo estoy más o menos bien amor tela ay si de adiós tal vez aguantar aquí help yourself chinchín todo esto el camino hacia agua caliente miren cuántas paradas hermosas que hay todavía estamos en un kilómetro creo y ya paramos cinco veces vamos a seguir entonces si no nos vamos a llegar nunca miren lo que dice ahí y por donde vamos a tener que pasar ahora este si está peligroso por suerte no por acá pero podemos intentarlo podemos intentarlo por acá te ponen al costado mateo y sus locuras parece que se va a caer este coso mira está medio flojo no mirá lo que es esto lizana parece el paraíso te da ganas te tiras de ganas sí debe estar fresquita lindo hay una planta de aguacate a ver está cargada la planta vas a subir silvestre debe ser silvestre falta gratis mirá qué lindas que son grandes grandes mirá el perro no se puede dormir oh oh no está loco su planta pobre si viene un tren esto no para desviar el curso del tren hacia ahí y cambia de rumbo la primera cosa que tengo ganas de hacer es poner las cosas en el hotel agarrar mi bikini encontrar las aguas termales y tirarme ahí yo también eso es la cereza en la torta como dicen la cereza al postre porque dormimos 3 horas nomás así que va a estar pero no importa vale la pena vale la pena no hay que quitarse es un espectáculo escuchamos el tren pero no se que lado viene ahí viene ahí viene mateo cuidado oh como bocina wow está vacío si sabes que tomaría ahora mateo que tomaría un yerba mate eh acá hay muchos lugares así que hay que cruzar wow como andiamo macho menos vamos eh andiamo bene eh yo estoy bene cansato miren para arriba wow miren los pechitos tan gorditos eh son tan lindos no vemos animales salvajes pero vemos perros muy lindos comiendo un hueso mira bueno ya completamos dos horas de caminata más o menos los diez kilómetros estamos entrando llegando cerca del pueblo de aguas calientes y la idea sería ahora ir al hotel dejar todo para poder irnos a las aguas termales le voy a mostrar acá estamos entrando en un en un túnel que acabó de pasar el tren hay un hombre pero están oscuro que no se ve están oscuro que no se ve nada hay que tener cuidado no va ahí va a entrar el lizanita como esta lizana cansada o bien cansada pero pero bien motivada tened cuidado acá no tropezarse no pisé mal con cines a ver si puedo prender la luz acá o no que lugar loco eh no se ve nada será que hay esos vampiro murciélago y suele haber en estos lugares suele haber no se ve mucho pero tener cuidado porque el terreno no es muy fácil de caminar encontramos el pueblo está ahí qué bueno es como una vila en la montaña ah creo que la gente va ahí abajo y nosotros erramos el camino pero bueno llegamos igual llegamos una caminada larga cansativa pero linda vale la pena sí muy linda la primera impresión del lugar parece como si fuera un cuento de Ada como es Colizana sí cuento de Ada realmente me robé las palabras porque parece esa película de Disney mira fíjense con el trencito viste está el trencito estacionado creo que estos serán algunos hoteles nosotros tenemos que ver a dónde está el nuestro porque tenés que dormir una noche y al otro día a la mañana salís para el Machu Picchu no podés a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana a las 5 de la mañana a la ciudad es más para arriba ahí enfrente baja el río ahora hay que encontrar el hotel wow 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 y el tren también pasa por la ciudad wow claro llega hasta acá no tiene que caminar nada llegamos mira que lindo hotel vista Machu Picchu wow me encantó re linda miren tiene la ventana de la esquina hay que agradecer la We Travel por esta habitación también maravillosa el baño lindo a ver wow todo de 10 llegamos acá a las aguas termales ahora aguas calientes nos vamos a dar un baño para relajar después de 3 horas caminando las piernas y los músculos y todo y ya nos vinimos rapidito porque cierra como a las 9 ¿no? 8 y medio nos costó 40 soles los dos 20 soles cada uno ese en euros sería 10 euros buen precio justo escuché que hay calientes y también fríos 36 grados 32 bastante y aquella 37 la grande ¿preparada Lizana? sí para ir a las aguas calientes allá hay que cambiar y dejar las cosas ahí y bajar ahí dejas las cosas y acá bajas a las aguas calientes hay 3 piletas hay que ducharse antes de entrar bueno acá está caliente debe estar caliente la toalla donde se deja allá bañarse antes está lleno de gente chico acá ¿estás con frío? el aire está un poco frío porque ya esta noche ¿no? sí bueno dale vos mi amor primero después voy yo está calentita ah es calentita? está bueno luego ya habías probado aguas termales? creo que durante el día es más lindo ahí voy yo ahí voy yo que se ve la montaña y todo ah sí paisaje oh está calentita oh sí mira hay una piscina de 14 grados no hay absolutamente nadie bueno vamos a la más caliente porque yo estoy frío lento ¿a cuál vamos? la de 34 hay más allá abajo es la cantidad de gente que hay es que para relajar los músculos después lo que caminamos les saló todos vienen acá sí 36 no está llena también y ahí esa no? 34 uy ahora me agarró frío a ver ah no está bien pregunto ¿son naturalmente tan calientes? yo creo que sí y aparte son de piedra abajo o sea son bien naturales el agua se nota que es natural o sea natural me iría una más caliente todavía sí pero está bueno mira agachate mirá la humareda que sale el sano ¿sabes a qué parece? un spa en aire libre sí porque son calientes es como una pileta pero de agua dulce en naturaleza caliente 36 grados hay más calientes que esta ya fuiste ya había ido una vez en Brasil yo nunca es mi primera vez ¿vamos a la más caliente? sí pero ahora hay que hacer una misión un desafío salir en el hielo porque está frío afuera dale mi amor yo te sigo qué frío oh está rellena dale mi amor vos primero ¿cómo está? oh eso tiene realmente piedras si colpis oh esta está genial viste que el agua tiene como un olor como como si como si fuera agua de del río de río acá me quedo acá me quedo hasta que cierre que hay bastante gente en la pila lo vas que vieja claro pero lisa será que el calor es name por el agua jajajajaja dulce ni pensaba sobre eso ahora me pusiste la idea ENCRE mirá lo lleno que está la la caminada valió la pena totalmente yo me molde pensando sí que iba a caer acá Ay también fue mi motivación de caminar 3 horas yo pensaba acá mi cabeza estaba en la pileta no estaba en la caminada Creo que acá estará casi 40 grados.